La nueva Batman Pizza de Little Caesars, con pepperoni, orilla de calzones, relleno de queso y salsa de ajo, te hará sentir como Batman. Te imaginas. Olvídalo. Mejor ve por una Batman Pizza y sé el héroe de tu casa. Marzo, solo en cines. Pizza, pizza. Marzo, solo en cines.